Saludos amigos, bienvenidos a una entrega más de su trabajo de producción de la empresa Telenor, el mes de la patria, honor y gloria. En el día de hoy vamos a conversar respecto al tema de los conflictos histórico-culturales entre los dominicanos y haitianos. Para ello nos acompaña el señor Daniel Pou, quien es politólogo con maestría en políticas públicas de la Universidad de Madrid-España. Señor Pou, un placer tenerle aquí en San Francisco, en la región, en el Cibao, y un placer compartir con usted este tema tan interesante. Muchas gracias por la amable invitación que me han extendido y yo me siento pues sumamente complacido de participar en este espacio, sobre todo tratándose de un enclave social en nuestra geografía al que amo profundamente y que en mi primera juventud lo visitaba con mucha frecuencia, San Francisco de Macorís, un pueblo emblemático, con una calidad humana insuperable en nuestro país. Así es. Señor Pou, históricamente han existido conflictos entre la parte occidental y oriental de la isla. ¿Cuándo realmente inician estos conflictos y qué los provoca? Bueno, hay que hablar un poco de la historia de este proceso, que es un proceso sumamente interesante. Primero hay que recordar que la parte que ocupa fundamentalmente la República de Haití fue colonizada por franceses y la parte oriental, la que ocupa la República Dominicana, estuvo bajo la tutela española. Y hay que decir que ambas naciones, ambos lados de la isla tuvieron procesos históricos muy diferenciados. Primero la explotación en la parte occidental, lo que hoy en día es Haití, tuvo características muy diferentes. Haití fue un enclave económico para Francia sumamente importante, donde se extraían riquezas que servían a la República Francesa para fortalecer no tan solo su mercado interno, sino su mercado internacional. En cambio, la parte oriental, la que ocupa la República Dominicana, fue una colonia importante para España para un periodo, pero luego languidecieron las relaciones entre la metrópoli y la colonia. Y es lo que se llama el periodo de la España boca. Durante este periodo, pues España desplegó todo su esfuerzo, las riquezas que tenía el territorio mexicano, y en vista de que gran parte de las las riquezas de nuestra tierra, estaba constituida sobre todo por oro aluvional, ese oro que corría por los ríos de República Dominicana, pues ya empezaba a escasear. En este periodo, pues, de mansedumbre, que se llamó España boba, donde incluso las relaciones entre amos y esclavos fueron languideciendo, en razón de que la isla empezó a sufrir una suerte de despoblación, y donde el desarrollo de las actividades económicas formaron parte de esa etapa de decaimiento. En cambio, Haití continuaba fortaleciéndose en función de un ritmo de explotación mucho más intenso. Pero, a finales del año 1700, se empiezan del lado haitiano a producirse las sublevaciones de los negros esclavos, que formaban la mayoría de la población. Estas sublevaciones trajeron como consecuencia que Haití fuera la primera nación en liberarse del yugo de la esclavitud en nuestra América. Acto que trajo como circunstancia o como consecuencia que se constituyó en un feedback, en una situación que repercutió con grandes efectos, incluso hacia los propios Estados Unidos, sobre todo en los territorios del sur de Estados Unidos, que ya los negros norteamericanos que se encontraban en la costa sur anhelaban poder emigrar hacia Haití, ya que en 1804 la abolición de la esclavitud en esa parte de la isla era plena y se constituyó por vez primera el estado haitiano y el primer estado negro en América. Claro, ante estas circunstancias se producen una serie de situaciones que desde República Dominicana no son bien vistos, pues aunque con mucha debilidad prevalecían las relaciones de esclavitud, pero que podía significar un mal referente para la población blanca de la República Dominicana que aún no existía, era sencillamente la parte occidental de la isla, la parte oriental de la isla española y que todavía se encontraba bajo la tutela española. A raíz de esa gestación de ese estado haitiano, pues los negros libertos, emancipados ya producto de la independencia que habían logrado frente a Francia, empezaron a amasar la idea de ocupar la parte oriental de la isla, lo que hoy en día es República Dominicana, pero no tan solo para liberar a sus negros esclavos, sino en función de las vastas riquezas en términos de suelos con que contaba este lado de la isla y que Haití no tenía. Hay que recordarle a las personas que nos están viendo que Haití era un territorio más agreste, con muchas mayores dificultades para la explotación de la tierra, o sea, para el cultivo, porque de este lado estaban el Valle de San Juan y el Valle del Cibao, surcados por caudalosos ríos que facilitaban los cultivos. Y ahí empezó a despertarse la ambición de Haití por sumarse a su territorio lo que hoy en día es la República Dominicana. La situación del conflicto entre la parte occidental y la parte oriental, ¿se recrudece en el momento de la ocupación haitiana o después de la independencia en 1844? No, el recrudecimiento de la situación empieza con la ocupación haitiana en 1822. Hay que recordar que la ocupación haitiana de lo que es la parte oriental, lo que hoy es la República Dominicana, se produjo en 1822 y se prolongó hasta el año 1844, cuando República Dominicana, ya constituida nación, logra emanciparse después de enfrentamientos bélicos encarnizados durante varios años. Y entonces, pues ahí se producen enfrentamientos radicales donde se liberaron grandes batallas y donde los dominicanos lograron echar o expulsar hacia la parte occidental de la isla, lo que hoy es a las huestes haitianas. Claro, no fue un proceso que podríamos decirse se produjo de manera fácil, un proceso donde se vertió mucha sangre de ambos lados, a pesar de que el ejército haitiano era un ejército mucho más numeroso, mejor armado y que podría decirse ya en sí era un ejército profesional. En cambio, las tropas dominicanas estaban constituidas sobre todo por campesinos, por hombres que trabajaban la tierra y sobre todo por ateros. Muchos de ellos, pues, ya poseían grandes cantidades de tierra. Y la expresión más acabada de estos ateros se encarna en la figura de Pedro Santana. Daniel, con relación a la parte de la ocupación, ese momento histórico de la ocupación haitiana, ¿por qué no hubo resistencia bélica de parte de los habitantes de la parte oriental de la isla con relación a esta ocupación haitiana? Bueno, cuando se produce la ocupación haitiana de 1804, pues, se produce bajo una situación donde, primero, no había todavía una idea de república desde el lado dominicano. Y también hay que decir que la resistencia no pudo ser significativa porque España tenía en una situación de no prioridad a la isla. Entonces, al no intervenir España, pues, los habitantes españoles del lado oriental de la isla de Santo Domingo, que es lo que hoy es República Dominicana, no contaban ni con la capacidad militar suficiente ni con la cohesión todavía suficiente en términos de ideología de nación como la tenían los haitianos, que ya desde el 1804 habían constituido una república organizada de manera administrativa con ejércitos y con una población que tenía ya asumido un proceso de cohesión social, donde ya se había producido el nacimiento de una generación de haitianos que habían nacido en momentos de la emancipación. Los dominicanos, pues, no amasaban aún esa idea de manera tan concreta como ya lo habían asumido los haitianos. Entonces, la oposición no pudo ser importante ni significativa y este lado, en cierta medida, se plegó a los influjos de la ocupación haitiana. Ocupación empieza a provocar reacciones por la manera y el constreñimiento continuo que empezaron a aplicar los ocupantes sobre la población blanca de la parte oriental de la isla de Santo Domingo, suprimiendo el sistema educativo, cerrando la universidad y conculcando los derechos fundamentales hasta de movilidad con que contaban los habitantes del lado oriental, lo que hoy es República Dominicana. Ahí empiezan a producirse, pues, podríamos decir, los resentimientos, empiezan a producirse los movimientos conspirativos que culminan la noche del 27 de febrero de 1844. Señor Daniel, ¿tuvieron esos conflictos de aquel entonces y los de ahora algún matiz racial o por cuestiones socioeconómicas? No, fueron más bien conflictos socioeconómicos y de índole profundamente cultural y de idiosincrasia de los pueblos. Indiscutiblemente que la idiosincrasia del pueblo haitiano tenía ya un fuerte arraigo. Era un pueblo con muchas ansias de libertad, un pueblo que veía la guerra y durante mucho tiempo tenía que producirse de esta manera como la única manera de consolidar su libertad y de consolidar su independencia. Mientras que los dominicanos andaban un poquito, o le apetecían más andar a su aire, no había una conciencia de independencia y una gran parte de la población se consideraban súbditos de la corona española. Señor Pau, permítanos hacer una breve pausa para continuar con este interesantísimo conversatorio en estos momentos y luego regresamos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el señor Daniel Pau, quien es politólogo, sobre el tema conflictos socioculturales entre dominicanos y haitianos. Señor Pau, en el 1937 el gobierno de Trujillo aniquiló a miles de haitianos. ¿Entiende usted que estas acciones que se han llevado mantienen a los haitianos con algún tipo de odio hacia los dominicanos? Mire, yo creo que cuando se habla de haitianos en términos globales, me parece que se está cometiendo una injusticia histórica. El problema de Haití con República Dominicana siempre ha estado, desde mi punto de vista, que puede ser discutido ampliamente y yo lo sometería al debate, ha sido un problema de las élites ha sido un problema de las élites haitianas, que han visto siempre con mucho resentimiento la prosperidad que ha llevado República Dominicana a convertirse en una de las principales naciones del Caribe. Podríamos decir que en términos cuantitativos, República Dominicana tiene el producto bruto interno más grande del Caribe, con un crecimiento constante. En cambio, Haití se ha convertido en el país más pobre del continente. Y hay que ver cómo se ha venido desarrollando esta situación. Hay que recordar que desde los tiempos de Trujillo, las élites haitianas negociaban por dinero, en condiciones de semiesclavitud, la participación de los ciudadanos haitianos en el corte de la caña. Y digo que en condiciones de semiesclavitud, porque la trata de braceros haitianos estaba revestida de toda ausencia de observancia y respetos a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los ciudadanos haitianos, en esas negociaciones, primero con el gobierno del dictador Rafael Leonidas Trujillo, y luego con los gobiernos subsiguientes, llegando prácticamente hasta el último gobierno del partido revolucionario dominicano en el año 1984, las élites haitianas siempre estuvieron dispuestas a negociar con las élites dominicanas para obtener beneficios que no redundaban en el desarrollo de su país, sino en la acumulación de riqueza para sus fortunas. Entonces, indiscutiblemente que se ha promovido en Haití una excusa histórica para acicatear un odio soterrado, latente, en contra de la República Dominicana y en función del bajo nivel que ha tenido el pueblo haitiano por la falta de oportunidades para formarse de manera adecuada en términos académicos. Las élites haitianas han mantenido un discurso dual frente a República Dominicana. Uno para el pueblo haitiano, promoviendo odio, sembrando cizañas y instalando en el imaginario del pueblo haitiano que este lado de la isla le corresponde a ellos por derecho natural. Pero no es más que una estrategia tendente a crear un espejismo que le permite a ellos, pues, cuarecerse de las exigencias de sus ciudadanos frente a las demandas de mayor desarrollo económico y social y mayores libertades y un Estado social y democrático de derecho. Y con esto hay que decir que en cierta medida un sector importante de las élites dominicanas le han hecho el juego a esas élites haitianas y es una manera muy, podríamos decir, en cierta medida inteligente de manipular a los sectores de ambos lados de la isla que menor conciencia tienen de lo que ha sido el proceso histórico de separación de la isla en dos naciones, República Dominicana y la República de Haití. Entonces, desde cierto punto de vista, hay que decir y hay que ratificar que el supuesto odio que sienten los haitianos por los dominicanos y que supuestamente sienten los dominicanos por los haitianos ha encontrado un terreno fértil en la ignorancia que ha servido de caldo de cultivo o de terreno propicio para que las élites de ambos países, pues, mantengan el foco de atención en estas contrariedades y no en los verdaderos elementos que han frenado el desarrollo de ambas naciones, a pesar de las ventajas que ha tenido República Dominicana. Señor Batien, con relación a la matanza de 1937, ¿qué impacto tuvo esto a nivel internacional y cómo lo asumió Haití como pueblo? Bueno, sí, indiscutiblemente que la matanza de 1937, que aún no se conocen cifras certeras, se hablan de cientos de miles haitianos que fueron ejecutados por la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Otros historiadores con mayor precisión establecen que la cantidad de haitianos que perdieron la vida en esa masacre, masacre que nunca debió ser perpetrada, no pasaban el número de las 4.000 personas. ¿Cómo mucho? 4.000 personas. Claro, la estrategia del gobierno haitiano, ante la incapacidad de brindarle una nación próspera a sus ciudadanos para que permanecieran dentro de los límites de su territorio, pues se convirtió en una de las estrategias más relevantes frente a una dictadura que ya estaba envuelta en el descrédito, pero que en cierta medida se confabulaba con esas élites haitianas para sacarle provecho a la pobreza que cada vez se expandía de una manera más importante en el territorio haitiano. Es indiscutible que desde el punto de vista mediático, los haitianos pues obtuvieron una victoria frente a la dictadura de Trujillo. Señor Daniel, a propósito y volviendo a los años 1800, luego de consumada la independencia nacional, los haitianos intentaron invadir nuevamente la parte oriental en varias ocasiones, se da el conflicto de la matanza de 1937. ¿Representa Haití en la actualidad algún peligro para la República Dominicana en términos políticos y militares? Bueno, primero debo aclarar que los haitianos que estaban en territorio cuando aconteció la masacre de 1937, no estaban en posición beligerante. Realmente esos haitianos se desenvolvían, como muchos haitianos que hoy en día viven en nuestro país, desempeñando el papel de mano de obra agrícola sobre todo. Y en vista de que la densidad de población de nuestro país siempre fue bastante baja hasta hace algunos años y gran parte de los territorios próximos a la frontera o colindantes con la frontera de Haití estaban prácticamente despoblados. Hay que decir que esa situación pues indiscutiblemente dejó un amargo sabor de boca para lo que fue todo el proceso. No podría verse como otra acción más que un hecho inscrito dentro de una dictadura como la de Trujillo, que así como cometió una masacre con los haitianos, también cometió crímenes atroces con los dominicanos. Pero en estos momentos la migración haitiana en República Dominicana es una migración que tiene características muy similares a las que se producen en muchas latitudes del planeta. Cuando un país muy pobre, y en este caso estamos hablando de Haití, el país que registra los mayores índices de pobreza en el continente, pues se encuentra al lado de un país más próspero, donde la proliferación de actividades de carácter económico informales le permite a la mayoría de sus ciudadanos, pues, buscar el sustento, alcanzar el sustento para ellos y para sus familias, que muchas veces se encuentran del lado del territorio haitiano, esperando las pequeñas remesas que las cabezas de familia logran generar con su trabajo en actividades agrícolas, en actividades de la construcción, en diferentes actividades del lado dominicano, y que constituye para la sociedad haitiana una inyección importante para la sostenibilidad de muchas familias. Yo nunca lo he visto como una amenaza. Lo que sí veo como una amenaza es la incapacidad que tienen las autoridades dominicanas de establecer controles, controles efectivos sobre los diferentes extranjeros que vienen a nuestro país y que no responden a ningún esquema de migración moderna. Un control es que deberían llevarse de una manera estricta para evitar situaciones que podrían llevar a un momento determinado a la falta de control de estas personas que vienen a República Dominicana, muchas de ellas muy bien intencionadas, muchas de ellas muy honestas y trabajadoras, pero entre las cuales se cuelan delincuentes buscados en sus países de orígenes y otros que si bien no son delincuentes, se incorporan a actividades delictivas y se convierten en personas en conflicto con la ley y con un agravante terrible en el caso de los haitianos y es que todavía a la fecha la mayoría de los haitianos no están documentados porque una de las grandes perversidades de las élites haitianas es impedir en ese país un real registro de nacionales que puedan exhibir, que puedan mostrar por lo menos un documento mínimo como debe ser una cédula de identidad. Que por cierto, en días recientes, el actual gobierno dominicano presidido por el licenciado Luis Abinader en conversaciones con las autoridades haitianas, especialmente con el señor presidente de Haití, el señor Mois Juvernal, pues estaban arribando a puertos para que no tan solo en Haití se documente a sus ciudadanos, sino en que la alegación diplomática de Haití en República Dominicana contribuye a eso porque la verdad, con el tiempo, se nos ha convertido en un fuerte dolor de cabeza. Señor Pau, permítanos interrumpir nueva vez este interesante conversatorio para ir a la pausa comercial y luego retornar. A ustedes manténgase ahí en sintonía. Regresamos en breve con este conversatorio sobre los conflictos históricos-culturales entre dominicanos y haitianos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este conversatorio sobre los conflictos históricos-culturales entre dominicanos y haitianos. Estamos conversando con el señor Daniel Pou, quien es politólogo. Señor Daniel, con relación a lo que hablábamos anteriormente de la migración haitiana, ¿hay un referente de cuándo específicamente inicia esta migración? Bueno, hay que decir que siempre ha habido migración. Y en la medida en que en Haití se han producido las diferentes crisis, desde la caída de Jean-Claude Duvalier y luego pasando por su hijo, que falleció recientemente, se podría decir, todas estas crisis han acicateado, han acelerado las migraciones haitianas hacia República Dominicana. Pero si queremos tomar una fecha más o menos importante, podríamos decir que la migración haitiana, yo la podría situar ya cuando empieza a convertirse en un flujo continuo y preocupante, desde, podríamos decir, finales de los años ochentos. Muchas voces han hablado de que hay incluso una agenda internacional fusionista, se habla de la intención de países poderosos de fusionar ambas naciones. ¿Existe la posibilidad de una fusión entre haitianos y dominicanos como una sola nación? Mire, para dos países, dos naciones fusionarse, primero tiene que existir la voluntad de ambas naciones, porque el término fusión así lo determina. Yo creo que este es un recurso que han enarbolado sectores, sobre todo de la vida nacional dominicana, que de dicho sea de paso, se encuentran en la órbita de las élites económicas de nuestro país, y que lo han querido utilizar para promover un ultranacionalismo que ya no tiene razón de ser. No creo que haya ninguna estrategia de fusión. Haití, militarmente, es mucho más débil y endeble que República Dominicana. Los dominicanos tienen mucha conciencia de lo que es su nacionalidad. Y para hablar de una fusión, en este caso, creo que no existen los elementos pertinentes. Yo creo que esas supuestas conspiraciones internacionales, etc., que muchas veces incluso se apuntan a menos en noticias que crean ciertos celos en la ciudadanía dominicana y que son puras manipulaciones de sectores de las élites dominicanas en contubernio con las élites haitianas. Hay que decir que, lamentablemente, no tienen ningún arraigo en términos lógicos, en términos científicos. Y mucho menos podría convertirse en una tendencia histórica, ya que el pueblo dominicano, a pesar de todas las trapizondas que le han tendido la clase política dominicana, de los ultrajes que hemos sufrido de potencia como los Estados Unidos, no se encuentra en disposición de compartir su territorio con ningún país. Me parece que esa es una idea descabellada, es una idea perversa, malsana, que incluso intentan utilizarla como ariete. Algunos sectores políticos que no encuentran nicho ni eco en nuestro escenario nacional y que pretenden colocarse tratando de crear falsos fantasmas y falsos demonios para ellos convertirse en los exorcistas del momento. Yo creo que esa idea no merece realmente ser valorada como una posibilidad. ¿Cuál sería entonces, señor Paul, la solución a la migración haitiana desde su punto de vista? Bueno, yo soy de los que he propuesto que nosotros deberíamos de asumir un verdadero control en la frontera. Pero para asumir este control, lo primero que hay que hacer es desplazar a las Fuerzas Armadas de la primera línea de la frontera para colocarla en segunda línea y darle paso a un cuerpo de carácter policial fronterizo. Ese es uno de los elementos fundamentales. El otro elemento fundamental es obligar a las autoridades haitianas a que documenten sus ciudadanos. Y lo tercero, lo tercero, penalizar a aquellos empresarios, empleadores dominicanos que utilicen mano de obra ilegal. Y por último, establecer un plan de acuerdos con el Estado haitiano para que anualmente y previa identificación y conociendo el destino que va a tener la persona, pues se puedan contratar mano de obra, se puedan contratar mano de obra haitiana, pero bajo estricta vigilancia de las autoridades dominicanas, donde haya control de notificación, si el individuo o la señora cambia de trabajo y que la persona esté localizable en cada momento que se considere oportuno. Pero para esto se necesita una férrea voluntad política, que es fundamental. Señor Pou, la empresa teleoperadora del Nordeste se enorgullece en haber compartido con usted este comentario, este conversatorio del día de hoy sobre los conflictos históricos-culturales entre dominicanos y haitianos. ¿Un mensaje final? Bueno, antes de despedirme, quiero agradecerles a ustedes la amabilidad, la gentileza, la cortesía de haberme invitado y le propongo que siempre estaré a su disponibilidad para tratar de colaborar y de apuntalar el nivel cultural de nuestra juventud dominicana que lamentablemente ha sido relegada a un segundo plano al momento de explicarle con detalles y con verdades históricas avaladas por la ciencia el desarrollo histórico que ha conformado todo este trayecto para llegar a lo que hoy es República Dominicana. Me dispongo siempre a sus horas. Muchísimas gracias, señor Pou. Un placer haber compartido este conversatorio con usted. Nosotros hemos llegado al final de este conversatorio dentro de la producción MES de la Patria, honor y gloria de Telenor. Será hasta una próxima. Música Música